porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. La Salle ha sido una estrella desde hace mucho tiempo aquí en Colombia, humildes y sencillos hermanos trabajando en descubrimientos de botánica, en avances en arquitectura, en agronomía y pedagogía, han sido pioneros en el baloncesto y forjaron con amor la corona de la Virgen de Chiquín Quirá, pero sobre todo han estado en los momentos más difíciles de la patria tricolor, en las zonas más alejadas, en el servicio a la Colombia recóndita. Como dice el Papa Francisco, la vida es un tesoro precioso, pero solo lo descubrimos si lo compartimos con los demás. La familia lazayista ha crecido enormemente y esta tricentenaria misión es también de todos nosotros. Hoy el COVID-19 nos reta a unirnos aún más y abrir nuestros corazones, permitiendo que viva en nosotros la solidaridad y el servicio. Gracias. 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 Gracias.